hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy ando corriendo porque vamos a ir a recoger a la central a hugo valo vamos a ver cómo es y no se le ha subido yo lo conocí cuando él tenía 15 mil suscriptores hugo valo autos y ahora ya tiene 32 mil casi entonces van a venir para hacer unos videitos y éste vamos a grabar a ver qué pasa y éste pues nada amigos acompáñenme vamos a ver cuál es su reacción ahorita que llegue a la ahorita que llegue tarde por él por cierto pero ahorita nos apuramos bueno todo con calma manejando bien y con el cinturón de seguridad pero vamos a ver qué pasa bueno amigos ya venimos aquí a recoger a hugo vamos a llamarle a ver si que nos dice a ver cómo es su reacción nunca nos hemos visto en persona y sabe si se dé un flechazo de amor a primera vista esto es amor a primera vista no es así ahí está y y y y y y y ¿Qué rollo amigo de llantas Benítez? Mira, se vino un modo azul. Mi hermano Fabián, ¿no se conocían? No, nunca hablas en el grupo. Qué gusto conocerte, gracias por venir con nosotros. Nos vamos en la mano. Hola hermano, mucho gusto. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas tú? Bien, fíjate que si dormimos rico en el camión, ¿Sí? Yo si tengo en el pie. Está bien chida esa cámara. ¿Con esa graba siempre? Sí. Más que lo que es chavo es el camarógrafo. ¿Qué pasó? Le presto a Fabi. ¿Qué pasa chico? Ya vamos aquí con el buen Hugo amigos. Chido, chido. La verdad es que es muy temprano, entonces estoy muy contento. Porque está fresco, wey. Estás con energías, entonces está padre. Ya en la noche voy a andar de mamón, wey. Prepara. Es lo que veo, ¿no? Como que, bueno. No, me refiero a que nunca subes que andes así en fiestas o algo así. No, la neta no. ¿Tú sí eres? No, no me deja a mí. No me deja. Sí me gusta, eh. Pero ya me tienen bien controlado. Ya te calmaste. Me tienen bien controlado. No, está bien, está bien. Oye, ¿y qué tan grande es Querétaro? Está muy grande. No sé si has visto cómo esas aguas calientes están en el mapa. Se ve chiquito, sí. Aguas. Este, Querétaro es como la mitad del León. ¿Qué andas? Bueno, un tres cuartos de León. Güey, el León sí es súper chiquito. Llegábamos a todo, a todo, a todo. Ah, aquí llegas en 25. 20. Entonces sí se sabe. Pero yo sentí más grande León. Ahora que fui. ¿Neta? Sí. A mí se me hace... Bueno, no sé, ya veremos. Pero está bonito. Mira. Pero si quieren ir. ¿Al estadio? Sí. Ah, 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 ah. Pero si quieren ir. Se me regraba un poco yo también. Pues bueno, un mítico estadio y ya estamos en camino con el buen Eder. Vean el equipazo que trae acá. Camarógrafo, Canon Rebel T5i, mamado. Mil pasos de 500 suscriptores. Amigos, pues bueno, ya vamos aquí en la mamalona de Eder Benítez. Ahorita vamos a desayunar, ¿verdad, hermano? Sí, vamos a ir a un mercado para que ellos cojan lo que. Órale, pues. Lo que se les antoje. Pues bueno, está muy a gusto tu camioneta, güey, te agradecemos por llevarnos. Este, y estamos acá echando el cotorrero un ratito. Este, y pues bueno, ahorita les enseño que nos vamos a desayunar. Y, pues bueno, este, hasta ahorita ya estamos viendo un poquito más de la ciudad, está bonita. Y estoy muy entusiasmado acá por, pues por conocer, ¿verdad? Like para que Hugo se venga a vivir a Querétaro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hasta ahorita, güey, no ha habido ciudad que me enamore más que Aguascalientes. Yo estoy traumado con Aguascalientes, te lo juro, güey. Sí. Estoy enamorado. Entonces vamos a ver si Querétaro gana. ¿Qué tanta cultura de autos tienen acá, güey? Pero la neta, sí hay buenos carros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí pasan un buen de carrillos que se ve que le metieron ahí un peño. Bueno, pues a ver si es cierto. Peñito, peñito. Fíjate que hasta ahorita no he visto algún deportivo, ¿eh, Mieder? No. ¿Y eso qué? Es sábado. Es sábado, no. Estamos en sábado de cotorreos. Ahorita, ahorita vamos a... A ver los meros meros. No, vamos a ir a tu casa, ya está todo, ¿no? Sí, no. Mira, ahí fue un deportivo, mira. Ah, un R8. Está bonito el color, ¿va? Sí. Ay, Juan Corbin, mira. Ah, no sé si es. No, ya empezamos, ya estamos en la zona. Entonces, Fabi, ¿es el reporterito? Sí. Dice que se subió aquí y que... Le digo a mi señora, es que va a venir el reporterito. Dice... 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 No, pues, ¿quién es? Le digo, uno que está haciendo una entrevista y se cae en un... En un... Donde hay un... Bulto de tierra. Dice... Oye, qué bonito está el centro, güey. Está chingón. Está bien grande. Allá está chiquito, pero también está bonito. Es más, debe ser muy parecido, ¿no? No tanto, fíjate. No. He visitado varias ciudades y el centro se me hace igualita en todas, o pueblos y así. Ajá. Y aquí sí se me hace diferente. Ajá. Mucho, mucho más tarde. Bueno amigos, vamos a darle la vuelta aquí al 300, venimos con Hugo Valo Auto. Saludotes, tengo miedo. Esperemos que no termine mal. No, no, no. Jajajaja. Bueno, vamos a ver. Hasta ahorita lo siento lento. Jajaja. No va, no va. Jajaja. No va, no va. Jajaja. No va, no va. No va, no va. No va, no va. Estuvo increíble, güey. Jajaja. ¿Tú estás bien, Fabi? Sí. Te sintió bien cabrón, me fui para atrás bien luego, luego. Jajaja. wey le sobran huevos no? y lo que tiene es que no se patina eh? nooo super estable verdad? y suena bien verga, suena bien pedo es lo chido la ubicación de la llantera de edder está bastante bien esta bien divertido este wey hasta me despeine y eso que ya no tengo pelo no mames parece que no es un coche que corra porque se ve muy pesado pero si se va con tener un Camaro SS 2010 es demasiado grande el motor wey, demasiado grande esta toda madre y no has echado jales contra un coche que digas ah le gane a uno memorable digamos un Mercedes que seria bien perro deportivo ajá no supe que carro pero si le gane fácil por mucho pa no mames pues a mi lo que mas me sorprende de este coche es el precio creo que es una gran opción por el motor por el lujo y por la comodidad y el espacio osea no mames es una gran opción muy buen coche y ahorita ya le toca a Hugo pues si a ver si no nos matamos no con mucho respeto este coche porque es intimida wey realmente y como es pesado no se frena tan rápido ah ok para tener la anticipación digamos si pero nada, nada afuera esta cabron eh esta cabron estoy sorprendido jaja esta cabron jaja y bueno ivo amigos va Hugo a manejar jaja vamos a ver como nos va jajaja Es peligroso desde que casi chocó el de Mr. Black me calme la verdad, pero bueno a ver vamos a ver, me estoy acomodando en el asiento como lo sientes, tiene para delante y para atrás y también para la derecha muy chido Mieber, este cada cuando lo sacas? este coche? antes de que compraba el Eclipse era el que traía el diario? pero vivo cerca de mi taller, no siento tanto y luego aquí casi no hay policías este si pero mientras no andes así como muy locote, no hay tanta bronca a toda madre miede, pues bueno me gustó bastante estoy sorprendido, esto si no me lo esperaba entonces pues que rifado y muchas gracias de nuevo Mieber no no no, gracias a ti por venir Hugo, no no al contrario a Querétaro chingón Mieber, no te dio miedo la matanza? no no no, pues ya teníamos muchas ganas de venir entonces vale la pena sacrificar tu vida no? jajajaja mira que bonito se ven las montañas wey eso me gusta de aquí de Querétaro eh, que se ven muy bonitos paisajes este igual Eder si quieres que te pase el video que estoy grabando también para que lo utilices ya nos compartimos si nos compartimos para que quede más padre a multicamera y la chingada y para que el parce de batalla más editarse jajajaja jajajaja y el parce ya tiene su canal ahí suscríbanse, suscríbanse a todos, ya somos el crew en este dolor jajajaja está chido, está chido no pues mira Augusto y cuando no le quieres pisar pues a gusto si normal ajá pero si trae más huevos que un carrito de ciudad wey si la verdad ahora nos vamos a ir por el eclipse a ver, vamos a ver, ese me entusiasma mucho pero ya vas a sentir mucho menos si, mucho menos power, pero fíjate que siento que es lo mismo que el neón me subí, lo sentí las velocidades siento que va a ser lo mismo que el neón pero, pues a ver, vamos a ver es parecido si fíjate que no es mucho de mi gusto pero vamos a ver quiero probarlo para desengañarme siempre quise manejar un eclipse wey no digas eso porque Angelito te va a si, espero que no se agüite pero te va a banear jajajaja me va a funar jajajaja me va a funar no, es un buen coche claro para la ciudad, para eh, si quieres que te dure para que sea un coche confiable, claro pero no se si es lo que me gusta a mi manejar, sabes como que no se si se disfrute tanto porque incluso a lo mejor suena muy vagueto me vas a odiar pero los Volkswagen si se disfrutan wey en el camino si, si se disfrutan no no, este se siente este chiquito rajaa y como un poquito este y como un poquito este pues pasas así los prinques y se siente el aa la suspensión la suspensión ait ajajaja bueno pues hay que calar ahorita nos jalamos a ver como como se siente muy bien el eclipse y fíjate a mi en la que mas me gusta andar ajajajajajaja es en la excursion si pues a toda madre verdad porque sabes que sientes que es muy segura ajajajajajajajajaja el dejo se me cierra, me va a aventar sobre el carro que se me cierra y que me quieran robar si, aparte te ves mas poderoso si se ve intimida si si se ve mas y es V8 que es lo mejor si oye pero imagínate la V10 como se hace sentir entonces si no manches no me lo imagino eh nada es que yo no encontre cuando la compre si, mala suerte pero con eso que mas quieres va entonces ahorita vamos a hacer la apuesta a $10,000 pesos el que gane el arrancón yo con este y yo con el 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 no, yo con el no, pero ya veremos en los Go Car oye ahí me das unos tips o algo mírate que busque tutoriales pero se ve muy dificil no, el Go Car es lo mismo que que un carro que un Miata no y que no se si tú jugaste juegos de videojuegos si claro lo mismo hay que orillar solo mas que se pueda frenar antes de la curva Y en la media curva acelerar Bueno, ya veremos Va a estar bueno Sí, eso va a estar muy divertido Es lo que más me emociona Bueno, todo, güey, todo, todo, todo El Eclipse, el Tienis Autos, la llantera Me gustó mucho conocer cómo se hace todo por ahí Ver el Mustang Me he divertido mucho en este viaje y nuevamente te agradezco Porque ya tienes tiempo invitándome Por fin se pudo Muchas gracias Gracias a ti, güey, que viniste Te lloro, ¿no? Y mira cómo se ven todas las casas Y todo Pues a mí sí se me hace grande Querétaro, güey Está grande y está bonito Sí, está bonito Ya no sé dónde andamos, güey Tú dale Hasta donde diga bienvenido a Guascalientes Ah, otra cosa, güey Aunque seamos cuatro No se siente nada de peso extra, güey Hay coches que Pues a lo mejor son de motor grande Pero ya subes cuatro y de todas formas se siente lento No, en este no se siente nada Y traigo el cajonzote del sonido Eh, también No, güey, este en chinga jala, güey Muy padre, eh Y el Eclipse, sí Si nos subimos todos Se va a hacer lento Se aburra bien, güey Me imagino Qué padre se siente la caja, güey La verdad que es una delicia Pues la caja y también bien suavecita la... Sí, la suspensión La suspensión de veras, eh La suspensión va toda madre Lo único que yo le mejoraría Los frenos, güey, nada más Los frenos, sí Pues está muy pesado y... Sí, nada más Muy bueno, eh Yo por sí que ya no van a hacer Los frenos de agencia Y le han de haber metido Unos, este... Sí No tan buenos Ajá Unas balatas no tan buenas Y por eso ya no Claro, porque frenes tú Con la anticipación Está muy bien Pero pues no falta el... El accidente O la locura que pasa O se atraviesa algo O bueno, siempre si quieres Performance, pues Los mejores frenos posibles Y entonces tú recomiendas Pues las llantas chinas, ¿verdad? O sea, no es que las recomiende, ¿no? Ah, pero no están mal Si no... No salen malas Sí Yo en todos mis carros Traigo llantas chinas O sea, porque este se siente Muy bien Sí, se siente bien De estabilidad, decimos Que obviamente Este salía con llantas Michelin Que debe ser otra cosa Pero un manejo normal Pues aunque no sea normal Ahorita lo coleamos Y se corrigen en el instante, güey Ah, ahorita Por allá No hay problema para... Con este no hay pedo Tú dime así al último segundo Es que sí que traigo chofer Soy el único persona que trae chofer Con 32,000 suscriptores Ya sé, güey, espero que no te salga contra procese Y venimos también, amigos, con el reporterito Así es ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase, güey? Se subió aquí Dice que se subió aquí Y que... Jajajajaja Estoy divirtiéndome con los coches Nada, este coche se me hizo muy divertido Neta Me encantó Y, Eder ¿No vendes el Eclipse, güey? ¡No! Ah, qué noche Es que está bien Pasado de la alza, güey Vamos a esperar a que lo maneje, Hugo Yo le doy el veredicto Ya, a ver qué dice A ver qué me dice, Hugo Digo, si se subió aquí No le gustó Si me gustó A mí me cagué de la risa con el reporterito Cuando... Primero no llora y... Eso está bien, verga, güey Y fue improvisado, ese video es improvisado totalmente, güey ¿Me giro o le sigo? No, aquí ya Ok Sí, fue improvisado ese video Y, pues, estuvo cagado, ¿no? Aquí vamos a poner la imagen del reporterito Para que vean quién es Si no lo conozcan Soy yo Esta historia continuará